En Capicúa Radio Show tenemos un iPhone para ti. Solamente tienes que suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a este contenido. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Señores, vamos a llevar vida. Vamos a llevar vida porque hay muchas vidas que llevar en la faranga. Comienzo llevando vida con Marvill. Ha salido a relucir un video donde supuestamente Marvill está haciendo la segunda voz a la alfa. Desde, digo supuestamente porque no se aprecia que sea él, aunque sea él. Pero el protocolo indica que supuestamente Marvill está haciéndole la doble voz a la alfa desde abajo de la tarima. Está de Guare. No, yo no diría que de Guare. Ese que está allá atrás. Sí, ese que está allá atrás y abajo. Vino un tigre y le grabó el video para acabar con él. Diciendo que es un lambón, que está batido, que qué sé yo qué. Yo no había visto... Yo creo que no hay un... El peor enemigo de un dominicano es otro dominicano. No, no. Increíblemente. En el género urbano, como yo lo dije una vez, el peor enemigo del género urbano son los mismos muchachos del género urbano. Porque ahora Marvill tuvo su tiempo y todo el mundo bailó y lo aplaudió. ¡Ué! Ahora que está en baja porque todo el mundo le va a llegar a eso. Y una vez... ¡Ah! ¡Tú estás acabado! ¡Tú estás batido! ¡Tá la mierda! ¡Ah! ¿Por qué Marvill le está haciendo esto? Con una artista. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Cualquiera quisiera hacerle la doble voz al Alfa porque le pagan bien. Claro. Y si están pagando por eso... Eso fue para un evento específico. ¿En una licurteca? No, señores. Realmente Marvill tiene ya tiempo haciéndole doble voz al Alfa. Sí, claro. Incluso en el concierto que el Alfa hizo en estos días en el estadio. Sí, Marvill estuvo ahí como doble voz y también hizo su participación. Y realmente él le suma muchísimo a eso. Y se aplaude. Él fue a la gira de Europa porque tengo información. No debería decir esto porque como yo soy amiga de ellos, tú sabes, no me gusta introducirme mucho en esos temas. Pero realmente la información que tengo es la siguiente. El doble voz oficial del Alfa tuvo un incidente en el gimnasio por el cual no pudo irse a la gira de Europa. Un accidente. Entonces, un accidente, sí. Entonces, ahí fue donde a Marce le hizo la propuesta de que se vaya entonces él con el doble voz. Y él se fue a la gira de su cuarto y ahí está girando en todo lo que está el alfa actualmente. Marvill está. Sí, pero... Aparte de otras cosas. Si te están dando por hacerle la doble voz, un ejemplo, no estoy diciendo que así sea. Vamos a una gira de un mes por Europa y te están dando dos mil por cada presentación. Hasta mil quinientos. No, no, pero por ponerte un ejemplo. Hasta mil, yo creo. No, pero no es lo mismo. ¿Y de euros? No, pero no. No, no, no. No, no, pero no. Pero el Marvill. El Marvill. Retomo la idea. No importa. Si te están dando dos mil por presentación y tenemos una gira de un mes para Europa, tú vas a decir que no porque tú eres fulano de tal, tragándote un cable. Julio. Julio. Aquí hay muchos artistas, Julio, forzando. Aquí hay muchos artistas. Sí, pero va. Aquí hay muchos artistas que tuvieron su tiempo y aún están forzando y están esperanzados en que algún día va a ser, bueno, puede ser, tú me entiendes. Sí, pero Marvill ha entendido que, wow, ya yo he empujado demasiado y cosas. Hay que seguir viviendo. Señor, hay que seguir viviendo. Y si él decidió ser el doble bobo del alfa, hay que respetárselo a eso y hay que aplaudírselo. Oye, 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 al final del final, esto es billete y el resultado se acabó. Yo pienso algo para puntualizar con ese tema de mi parte. Yo creo que Marvill tiene que sentarse a reencauzar su carrera. Que lo vaya a... Mientras lo va haciendo, él va consiguiendo. Al final. ¿Y quién es? Mánager. No, mira, mira. El bellocino. El bellocino. Mira qué es lo que pasa. Él filmó. Déjame explicarle qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cada vez que uno habla, uno tiene que mencionar al tipo, pero miren qué es lo que pasa. Lamentablemente, Marvill firmó un contrato con King Kong y lo tiene atado, creo que son a 12 años, ¿verdad que sí? O 10. 5 álbumes. De lo que no se ha hecho ni uno. Sí, pero no se han hecho. El diablo. Porque no se han hecho, pero no es porque él no haya querido. Yo siendo él, cojo de mi cuarto y... ¿Quién no ha querido? El artista. Ah. Porque también tienen... O sea... El artista puede. Pero es que si tú me filmas... Si tú me filmas para 5 álbumes... No, si tú me filmas... ¿Quién tú tienes? Tú tienes que poner dinero. Eres tú que lo tienes que poner, no yo. Él no lo ha puesto, entonces King Kong no ha puesto el dinero, entonces el artista... No creo que sea por dinero. El artista tiene ese... No, es por... Todo el mundo sabe lo que... Pero King Kong, King Kong, lo que debería de hacer es liberar a ese muchacho. Es que hay otros negocios. Ok, vamos a liberar. Ok. Liberar, pero... Vamos a liberar. Ok. Es que un artista no puede estar haciéndole doble voz a otro tío. No, no, es que no. Se ve feo. ¿Quién es que tiene que vivir? ¿Quién es que tiene que vivir? Si es... Si ese negocio... Es lo que no puede coger un micrófono para cantar, porque de cada... Donde quiera que él cante, el ochente es del otro. Bueno, pero si él firmó por eso. Si él firmó por eso, lamentablemente es un contrato. Es que se firma de buena fe, Julio. Pero es que todos los contratos son de buena fe. Ningún contrato es de mala fe. Eso es así. O sea, si tú firmaste... Sí, hay contrato de mala fe. Está bien. No, no, no. Y cuando está tocando en Estados Unidos, mala fe. King Kong. No me jodas. ¿Quién es? ¿Es el contrato de quién es? Mira, brevemente. ¿Qué es la noticia? Ingrid Jorge. Ingrid Jorge, yo le voy a hacer un llamado directamente. Pedro le hace llamar a Ingrid Jorge. Sí, sí. A Ingrid Jorge no. Yo le voy a hacer un llamado. Claudia Pérez La Tora. Debes de controlar a tu hija. Porque esa muchachita se está metiendo en unos lijos muy feos. Eso es una bomba de tiempo. Y alguien cercana a ella, que yo le escribí, me dijo, eso es una bomba de tiempo. Incluso, no he llamado a Wilson para decírselo, pero mira las declaraciones que de esa muchacha en el programa de Wilson Sue. Mira las declaraciones, escúchenla. Vamos a escucharla. Hay que dejar el mareo. Robertico tuvo el divorciarse por esa relación con él. Y por ella estar hablando, fue que se le rompió. Se le rompió. Por ella estar diciendo. Si hubiese quedado callada, fuera ella, María Alejandra Guzmán, de San Cero. Mira, se le rompió. Hay que dejar el mareo. Entonces, ya, ya. Entonces, mira qué sucede. Tú estás haciendo acusaciones. Para acelerar una relación de una persona que no se mete con nadie. Entonces, le meten una miniatura. Le meten la foto. Y que la vaina, la infidelidad de vaina. Lo que tú haces. En YouTube. ¿Es lo mismo? Claro. ¿Es lo mismo? Claro. Ahí está. Míralo ahí. Te estás diciendo la verdad. ¿Tú quieres que yo opine la farándola? Dame la palabra. Vamos, vamos. Pedro, continúa. Ya, ya. Déjenmelo a mí. Vamos, Pedro. Vamos. Entonces, yo decía. Le meten una miniatura una vaina para joder la vaina. Tú no te puedes meter. Hay personas con las que... Si una persona no se mete con nadie y trata de vivir de este noble oficio, que es hacer arte para que la gente lo pueda consumir y a través de eso tú ganaste tu pesito dignamente. Y métese a los partidos también. ¿Entiendes? O sea, yo creo en lo personal que Ingrid Jorge va a terminar. Mira que se lo estoy diciendo. Hoy estamos a 17. No lo sabes. Es fuerte. Métese con Robertico. Porque Robertico no jode con nada. Estamos a 17. Por eso tú te has vetado. Entonces, yo decía. Él es tan bruto que no se está dando cuenta que yo estoy defendiendo a Robertico. Yo le dije que es difícil. Tú lo estás defendiendo ahora. Pero tú sabes lo que tú dijiste cuando mandaron la boleta a la película. Que la de... Que la de... Que la de... Que la de... Sí, pues eso fue tú. Tú que lo mandaste. No fui yo que lo dije. Yo le dije que la ripen. ¿Qué me dijo que la ripen? No fui yo. Que la ripen. Vamos, 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 Pedro. Pulmina, vamos. Vamos, yo quiero decir algo. Esa muchachita es una bomba de tiempo. ¿De dónde viene el lío? El lío viene porque hay una comunicadora que se llama María Alejandra. María Alejandra, claro. Ella se casó el fin de semana. Entonces, ¿qué pasó? El novio nunca apareció en las fotos de su Instagram. Todas las fotos que ella subió, todas las fotos que ella subió, todas fueron de ella y de sus familiares. Ella no subió ninguna foto de... Ustedes son muy chimosos de que esas muchachas de casa se consuman desde su casa. Según alguien me dice, ella lo que no quiere es que las personas lo puedan stalkear. Así es que se dice, ¿verdad que sí? Stalkear. Exacto. Que lo puedan buscar porque automáticamente... Está llevándole la vida. Porque parece que el tipo es un pollito. Está bueno, está bueno. Y que el tipo, según dicen la gente de la faranda, que es un actor de Hollywood, el tipo. Pero porque es bonito. ¿De dónde viene la foto? Tenemos la foto, tenemos la foto de María Alejandra. Está bueno. Está muy linda María Alejandra. Sí, está ahí. La que tú me enseñaste, Junior. Entonces, cuando ustedes puedan, me dejan decir algo muy importante. Digo, desde mi punto de vista. Cuando tú no dejes porque... Oye, cuando ustedes puedan. No, porque yo... León Jiménez. No, yo soy un tipo muy tranquilo. Mírala aquí, mírala aquí. Esa es María Alejandra. Muy bella. Pero que todas las fotos que ella puso, ella colocó. No tiene mucha narga. Nunca... Fili. Cuidando la imagen de sus familiares y de su pareja. Pero que ella no colocó fotos del novio. Hay otras fotos. Porque ella se maneja diferente también en las redes. Tiene que ver dónde viene la persona. Si la persona quiere que lo coloquen y lo pongan de relieve a nivel público. Además, familia de gente rica esa muchacha. Ella no tiene padre. ¿Sabe por qué ella tiene la culpa? Yo le voy a mencionar a figura de la televisión dominicana que nadie jode con ella. ¿Tú sabes por qué? Porque ellas nos muestran sus parejas. Y ellos nos muestran sus parejas. El principal error de cualquiera es ponerse atasarando con redes sociales. ¿Quién conoce la pareja de Manolo? ¿De Manolo Zuna? Yo estoy hablando en cuanto al público. Ah, la nueva. ¿Quién conoce... Te voy a mencionar nombre aquí. ¿Quién conoce la pareja de Julio Clemente? Es que si yo la conozco. Te pone atasarando. ¿Quién conoce... ¿Quién conoce... Te voy a mencionar cinco nada más. ¿Quién conoce... Espérate. Va lleno en el Instagram. Te voy a decir... ¿Quién conoce... ¿Quién conoce la pareja... La pareja... Espíritu y Rodríguez. ...sentimental de Michael Miguel. ¿Quién la conoce? Yo la conozco. Pero tú la conoces porque... Pero mira... A nivel de redes está hablando... Yo cuando estoy hablando, estoy hablando del colectivo que nos ve. Yo no estoy hablando de... Pero se parte de la farándula también. Se están haciendo locos. Está con... Déjenme decir. El peor error que puede cometer cualquier ser humano... Es poner de relieve su relación sentimental en las malditas redes sociales. Miren... Hay algo... Se azara la relación. Hay algo que yo quiero decir. Hay un programa nuevo que se llama... Luna llena. ¿Verdad? Que va a estar en el Canal 4. No empiecen a azarar. No empiecen a decir... Es que he escuchado tanta gente hablando. Es verdad. Este muchacho, Raeldo López. Sí. Y está también... ¿Quién más? William Díaz. Es verdad. Hay mucha gente hablando disparate. Los cuatro son cuatro locos. Que son... Tienen temperamento difícil. Señores, no empiecen. Una cosa que no ha empezado. ¿Quién dijo eso? Pero en los corrillos. O sea, entre comediantes, lo que se dice es eso. ¿Tú mismo eres que estás trayendo eso aquí a volación? Yo lo estoy diciendo para que se callen esas voces. ¿Por qué casaran? Oye, una cosa que se va a hacer bonita. Con gente con mucho talento. Y ya están diciendo... No, ya va a ir bien. Porque esa gente con esos temperamentos... Que son el diablo. Que quién aguanta a Lumi. Que quién aguanta a Correa. Que quién aguanta a Rael. Dejen que esa gente haga su trabajo. Dejen lo que hagan. Lo que tienen que hacer. Que duren sus cinco meses. Que tiene que durar. Ya. ¿Por qué no te vas a hacer? Pero venga. Pero no te vas a hacer. 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 No te vas a hacer.